Música Tengo con ustedes aquí en Contoy Pencini por Glovisión. Bueno, tenemos a una entrevista muy especial, muy especial porque la hemos visto crecer políticamente aquí, desde este espacio de Contoy Pencini, y nosotros siempre apoyamos a todos los jóvenes políticos. La quiero felicitar porque es la candidata a las gobernaciones regionales por la MUT, que tuvo más contrincantes y ganó. Es nuestra querida amiga Leidy, Laidy Gómez, candidata a la gobernación del Táchira por la Unidad y diputada de Acción Democrática por la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Leidy? ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, imagínate, con una satisfacción como luchadora social, cuando tú le entregas parte o la mejor etapa de tu vida a la lucha social porque crees en tu país, porque apuestas a que tu país se va a levantar y la sociedad te reivindica con aceptación, con confianza, con participación. Eso te genera a ti una satisfacción, a pesar que el país vive la peor conflictividad histórica, política, económica, social. Ver que el pueblo reacciona y te da un reconocimiento y te da una responsabilidad para seguir luchando, para seguir defendiendo y enfrentando los embates de la dinámica política nacional, que son bien rudos, es cuando tú dices, caramba, vale la pena estar en Venezuela, ha valido la pena todos estos años de lucha, valió la pena darle la juventud al país, porque el pueblo hoy te está reconociendo ese esfuerzo. Y quiero hacer un reconocimiento aprovechando tu palabra a lo que conforma la mesa de la unidad democrática de parte de la oposición porque dieron un ejemplo de ese ejercicio democrático, ese ejercicio importante de medirse como tiene que ser y ver qué es lo que el pueblo quiere y quién quiere que sean sus gobernadores. Este ejercicio que se hizo por ir a las primarias, lo aplaudo, lo digo porque me parece que es la mejor manera de escoger a quienes nos van a gobernar y no que escojan a las personas a dedo. Yo sé que todavía falta mucho que recorrer. Una de las veces que te pregunté que si te ibas a lanzar a la gobernación y que si no tenías miedo de que de alguna manera te inhabilitaran políticamente, como ha pasado con otros candidatos y diputados y personas relacionadas al Tribunal Supremo que nombró la Asamblea Nacional, que de alguna manera te imputen o te pongan esa carrera. Y me dijiste, bueno, yo en ese momento veo, pero contéstame tú en este momento cómo te sientes y si te pasa eso. Bueno, mira, si hay una realidad que no solo la califica la Irigo, sino que la califica el mundo entero y la califica la opinión pública venezolana, que vive la crisis venezolana, es que nosotros no tenemos la menor duda que al gobierno le sobran las ganas no solo de inhabilitar candidatos, le sobran las ganas de suspender las elecciones, le sobran las ganas de perturbar lo que pudiera ser la gestión de gobierno de los nuevos gobernadores que serán electos el 15 de octubre a través de gobiernos paralelos. El tema es que la condición política internacional que tiene el gobierno de Nicolás Maduro los tiene en este momento limitados para ellos poder accionar todas esas ganas y esos deseos de aniquilar a través de medidas políticas y legítimas la condición candidatural de quienes estamos en esta contienda. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno a veces califica o demuestra o se hace el fuerte frente a la sociedad diciendo que no le importa la política internacional, que no le importan los pronunciamientos internacionales, que no le importa incluso que la comunidad internacional no determine la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy el gobierno está mostrando que la condición internacional ha generado un bloqueo financiero a razón del autobloqueo financiero del mismo gobierno por la torpeza política de haber declarado en desacato a la Asamblea Nacional y no haber presentado la ley de presupuesto 2017 y la ley de endeudamiento público 2017 ante la Asamblea Nacional. Entonces ellos están siendo víctimas de su propia torpeza y esa torpeza ha generado una consecuencia en la política internacional, en el desarrollo financiero del cual depende la operatividad de la gestión de gobierno. Entonces una cosa es lo que el gobierno diga de boca hacia afuera en las pantallas televisivas y otra cosa es la realidad operativa del gobierno de Nicolás Maduro cuando tiene un bloqueo, un autobloqueo financiero. Entonces esa misma condición internacional son las que pueden en cierto modo limitar al gobierno a no desarrollar esas gancias o esas ganas que puedan tener de suspender las elecciones o de inhabilitar candidatos. Y bueno, como dice por allí Leonardo Popular, juego ganado no se tranca. Y nosotros estamos convencidos que aunque el gobierno pueda tener una chequera para poder tratar de hipotecar o de comprar muchas conciencias, nosotros tenemos el capital político electoral que en este momento no se compra con una chequera. Que es un capital político electoral que se construyó por muchos años en la defensa de la sociedad, en la defensa del país y en este caso que hemos construido no solo la ID Gómez, que hemos construido una generación política de hombres y mujeres que hemos venido entregando lo mejor de nuestras vidas porque creemos en Venezuela y desde el Táchira hemos dado la lucha y allí debo nombrar y debo destacar a todos los candidatos que participaron conmigo en la contienda. Sí, te quería preguntar sobre todo por eso porque tú tuviste creo que el mayor número de candidatos en contra de todos los estados que fueron a estas elecciones primarias y me acuerdo que me decías, bueno yo aunque no lo creas, Acción Democrática va a estar al lado de Copey para hacer esta, llevar adelante esta campaña. Pero, ¿qué crees tú? ¿Por qué triunfaste? Y ante candidatos muy buenos, Requesen, una cantidad de gente que, y también quiero aplaudirlo porque dijeron, bueno, no gané, pero ganó en buena ley y me uno a toda la unidad. Y eso es una gran demostración también de unidad para Venezuela. Bueno, cuando yo te dije Acción Democrática va a quedar cerca de Copey es porque la estructura humana que tiene Copey es una estructura que tiene presencia en toda la geografía del Estado, pero es que además también el Partido Primero Justicia que estaba en este caso representado en la candidatura del diputado Juan Requesen también tiene un trabajo y una amplia trayectoria en el Estado. De la misma manera los equipos políticos que acompañaron a Miguel Ángel Rodríguez, el equipo político de Voluntad Popular que acompañó a Patricia de Ceballos. En segundo lugar quedó el alcalde Fernando Andrade, que es alcalde de un municipio en el Táchira y todos tienen una cuantía político-electoral importantísima. Con esto que te quiero decir, que después del 10 de septiembre el Aidi Gómez es la representación de todos los sectores políticos y sociales que de verdad quieren tener la voluntad, el compromiso y la disposición de levantar al Estado Táchira de las ruinas que va a dejar Birmamora. ¿Por qué crees que ganaste? ¿Por ese verbo que tú tienes que te comes a la gente? Bueno, primero yo nunca me he considerado que yo pueda ser una mesías o pueda representar un liderazgo único en el Táchira. Es necesario, el momento político nos obliga a que todos los sectores de la sociedad política y la sociedad organizada del Táchira se vinculen en el proyecto. Y en ese orden de ideas yo aplaudo la humildad, la nobleza con la cual todos los candidatos se han venido sumando, porque inmediatamente pasó el proceso electoral, todos inmediatamente entraron en comunicación y en disposición. ¿Sí? Fernando, Miguel Ángel, Juan Requesen, Patricia de Ceballos. ¿Qué puede haber determinado el triunfo? Bueno, nos organizamos con una maquinaria político-electoral, el mensaje generó un voto espontáneo, ese mensaje donde a la población táchirense le dijimos bueno, mira, no podemos construir castillos en el aire, pero sí podemos lograr construir con lo que tenemos, con lo tangible, atender las prioridades en el Estado, en este caso el tema de la salud, la seguridad, la vialidad. ¿De qué manera lo podemos construir si sabemos que vamos a tener un gobierno que va a perturbar a través de los consejos legislativos? Porque suspendieron las elecciones de los consejos legislativos para perturbarnos la gestión de gobierno. Dairi, tengo que ir a una pausa, perdona que te interrumpa. Al regreso quiero hablar contigo, que me dijeron que tuviste unos buenos padrinazgos, lo que es Henry Ramos, Diana, su esposa, y también Algocho del Internet, que como que te apoyó mucho por esas redes. Ya regresamos, les digo, aquí en Contro Ipecini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Contro Ipecini por Globovisión. Bueno, tenemos aquí a la bella Lady Gómez, candidata a la gobernación del Táchira por la unidad y diputada de Acción Democrática. Dejamos un tema pendiente de ese padrinazgo que uno siempre necesita para ir subiendo. Dicen que Henry Ramos, siempre lo vi cuando ibas a las marchas al lado de él. Diana también te tiene mucho cariño y aprecio, según noto. Y también ese famoso Ogocho invisible del Internet, que sale por WhatsApp y revolucionó una red que no era la tradicional para hacer este tipo de propuestas políticas, sociales. Cuéntanos un poco, ¿por qué ganaste? Perdona que te insiste en el tema, pero en algún momento, cuando tú entrevistas a mis Venezuela, te dicen por qué ganó. Me tienes que decir cómo llegaste tú a esa cima. Bueno, primero gané o fui candidata para asumir el reto electoral por la confianza que la Dirección Política Regional de Acción Democrática me dio como militante, como dirigente. Siempre he sido una mujer disciplinada, he sido una mujer trabajadora dentro de todas las tareas políticas que necesita nuestro partido para plantearle un proyecto responsable al país. Porque se califica en este momento tan difícil del país, toda la organización. Tú tienes que presentarle una propuesta al Estado, una propuesta al país y tienes que tener una organización humana. Y nosotros desde ahí hemos venido labrando desde hace muchísimos años esa estructura con la cual le presentamos una propuesta, en este caso al Táchira. Diana Agostino, pues una mujer con un sentido de gestión social inminente, me ha enseñado quizás a desarrollar lo que es la gestión social. Desde quizás muy joven, siempre la llamaba y le decía, mira Diana, tengo esta idea, tenemos que ir a esta comunidad, cómo le entramos a este sector con el tema de la deficiencia en el ámbito estudiantil o la deficiencia en los hospitales. Y ella siempre fue como esa guía en darme una orientación en el tema de la gestión social. Y pues Diana Agostino es una mujer destacada por la gestión social que ha venido cumpliendo en el país con un desprendimiento político evidente. Ella ha llevado programas sociales sin tener ninguna etiqueta partidista o colocarle a su programa un color o una etiqueta político partidista. Diana ha llevado programas sociales a todo el país de una manera desinteresada. O sea, no es que califique con la política del partido. Es una responsabilidad social real, verdadera. Exacto. Así lo sientes tú. Quizás ha sido una maestra para mí en el tema de lo que ha sido la orientación en la gestión social que yo he podido desarrollar en mi lucha política. Henry, pues, darle la confianza a esa generación política que él ha venido formando por hace más de 15 años, ¿no? No solo Lady Gómez, allí hay una generación política que ha venido siendo orientada para Lady Gómez y para esta generación política que él ha venido formando. Generamos un maestro que nos ha orientado y nos ha indicado que la política se tiene que asumir con responsabilidad y que cuando es hora de decirle al pueblo que no necesitamos aplausos, sino que necesitamos que nos acompañen en un planteamiento responsable, lo hacemos. Y cuando es momento de buscar aplausos, pues, también podemos recibir los aplausos. Para mí, Henry Ramos es un maestro de la política venezolana que ha demostrado que las decisiones que ha tomado son las más acertadas, no por la calificación partidista, sino por la calificación que el pueblo ha dado. Y ahí te tengo que preguntar algo, porque, Henry, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, bueno, hasta Laureano Márquez habló de él y era como un rockstar, pasó a una etapa bajo perfil, pero creo que él se fue preparando para toda esta nueva etapa política. Fíjate que creo que, y lo dicen algunos analistas políticos también, que cuando él se dio cuenta que todas estas marchas no estaban dando el resultado que se quería ni el apoyo de los militares para crear un quiebre, dice, bueno, tenemos que seguir por la vía electoral y democrática, que es la que conocemos y creo que preparó a toda la maquinaria de acción democrática en el país. Y esto lo podemos ver quizás a través tuyo, a través del Táchira, y otros que ganaron esas candidaturas previas a lo que van a ser las propias gobernaciones. Vamos a ver qué va a pasar. Pero, ¿qué crees tú? Esto se hizo así, conscientemente. Mira, los demócratas jamás, bajo ninguna circunstancia, podemos abandonar la vía electoral, porque nosotros entendemos que el voto, aunque muchas veces pretenda ser perturbado por el Estado o por el gobierno, el voto es el derecho sagrado, inminente que tiene el pueblo, y no solo en Venezuela, en cualquier sociedad democrática. Ahora bien, es contradictorio si quienes estábamos en la calle, quienes salimos a la calle, porque es que además tenemos moral para decirlo, porque estuvimos en la calle acompañando al pueblo, y yo particularmente vi caer a jóvenes. Recuerdo un periodista que mataron en la autopista, cayó prácticamente al lado mío, o sea, que yo hubiese podido quizás ser una de esas víctimas, porque estábamos expuestos, desarmados, estábamos en la calle acompañando al pueblo y estábamos desarmados. Aquí no había una guerra civil, como se calificó por algunos sectores de la sociedad venezolana. Aquí había una acción tirana del Estado hacia el pueblo que estaba en la calle manifestando. Pero también es contradictorio decir que no acompañemos el proceso electoral, cuando yo escuchaba las consignas en la calle y la gente decía en la calle, elecciones ya, pero es que además también decíamos en la calle que estábamos defendiendo la Constitución y el derecho al sufragio, el derecho al voto está plasmado en la Constitución. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cómo vas a llevar adelante tu candidatura? Faltan muy pocos días. Bueno, el próximo paso, lo que toda la sociedad está esperando, que vinculemos y llamemos a todos los sectores políticos y no políticos, sociales, gremiales, que toda la sociedad organizada, a que forme parte de nuestros equipos, de nuestra lucha en lo que será la tarea de entre el 23 de octubre hasta el 12 de octubre, que es la campaña, y el día 15 de octubre poder materializar el triunfo que el Táchira espera para desalojar por la vía legítima al gobernador Bielma Mora, que representa en este momento para el Táchira la deslealtad al pueblo, la ilegitimidad. ¿Con qué candidato te mides tú entonces para las elecciones con Bielma Mora? Con el actual gobernador del Táchira, el capitán José Gregorio Bielma Mora. ¿Cómo vas a hacer con el CNE? Demostraron con estas elecciones unitarias y también con las anteriores que no se necesita tanto aparataje, los resultados los dieron rápidamente y la gente confió en esos resultados. ¿Van a tener algún CNE paralelo para medir lo que está pasando boca diurna? Bueno, CNE paralelo como tal no, lo que vamos a tener son hombres y mujeres comprometidos en el padrón electoral, los hombres y las mujeres que van a cuidar y van a defender el voto donde están los testigos, donde están los movilizadores, donde está ese hombre o esa mujer que se va a levantar a las 4 de la mañana para estar en el centro a las 5 y no va a irse o va a abandonar la mesa porque hasta que no salga con el acta en la mano, que es lo que nos permite acreditar el resultado y poder exigir una auditoría. Estamos formados, las organizaciones políticas y la sociedad organizada, estamos formados para tener a los mejores hombres y en este caso a los mejores tachirenses blindando la voluntad del pueblo. Me queda un minuto, un llamado de tu parte para que la gente vote y a los que también están desconfiados, desmoralizados, los radicales, que es lo importante que tiene que ser tanto para la oposición como para los que están del lado del gobierno, estas elecciones como todas para gobernadores. Apostar a Venezuela es tener la disposición de organizarnos, de agruparnos, de tener una planificación, una estrategia que verdaderamente nos permita vencer al gobierno por una vía legítima. En la calle el gobierno es fuerte asesinando, el gobierno es fuerte utilizando las armas del Estado para tener el débil que es el pueblo, pero en las mesas electorales cuando nos organizamos, cuando tenemos el compromiso de ir a blindar la voluntad del pueblo, somos fuertes nosotros porque el capital político electoral en este caso está del lado nuestro. El gobierno puede tener la chequera con todos los ceros que puedan imaginarse, pero en este momento el pueblo venezolano está decidido y no exista cheque que pueda comprar la conciencia de un pueblo que está dispuesto a ser libre y a rescatar la libertad y a rescatar el respeto a la Constitución. Y a los niñes radicales que salgan a votar, le dicen, me acabo el tiempo. Por supuesto. Te pido un favor, la profesión, a ver si convences al gocho del internet, que nadie lo conoce, no quiere salir, a ver si un día viene acá y lo entrevistamos, sabe mucho en materia política y sobre todo de política internacional y sé que bueno que te dio tu espaldarazo a través del WhatsApp. Bueno, pues sí, varios sectores me llamaban y me decían, míralo, está hablando de Lady Gómez, pero eso lo hizo después ya de que el proceso obtuvo un resultado, por allí algunas veces lo veía y le decían, mira, pero tírame una flema y me decían, no, 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 hay que mantener la imparcialidad hasta tanto el pueblo no se pronuncia. Ahora cuando se dieron cuenta que como que era partidora de, como que, hay mucha gente de los que no son partidora de, Sí, pero mantuvo una postura imparcial que además los análisis políticos y económicos son bien interesantes. Y habla súper bien inglés, mejor que el español. Lady, un placer tenerte, te espero pronto nuevamente aquí en el programa, muchos éxitos en tu próxima intervención, como en tus elecciones, las próximas dos semanas, ¿no es así? Sí. Bueno, esperemos que tengas el triunfo que te merece. Lady Gómez, candidata a la gobernación del Táxera por la Unidad y diputada de Acción Democrática. Yo me despido de ustedes, que ante tanta belleza a veces uno se le enreda la lengua, ¿verdad? Bueno, me despido de ustedes, les doy las gracias por su sintonía.